¡Suscríbete al canal! Y de ahí, no te muevas. ¿Ok? Ok. ¿Puedo confiar en ti? Claro que puedes confiar en mí. Vale, no hay problema. ¡Chao! ¡Chao, Pip! Lo que voy a hacer es comprarme galletitas de chocolate para mi querido Alberto. ¿Qué dice el mensaje? Festival Cine Mundial patrocinado por Industrias Heroes. ¡Oh! Festival del Cine Mundial. Ahí me están esperando mis amigos. Voy a ir. Bienvenidos al Festival de Cine Mundial patrocinado por Industrias Heroes. ¿Alberto aparece pronto o está tardando? No lo sé. ¿Esta crema solar? Sí, sí, sí. Es para las Wills Club. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mirad por dónde vais! ¡Ah! Nuestro amigo Mario van a cantar en una canción de los Piggy's. ¿Eh? Va a cantar Stayin' Alive. ¡Uh! ¡Mario Bros cantando Stayin' Alive! ¡Uh! ¡Hola, chicos! ¡Vaya, Alberto! ¡Llegas tarde! He oído decir a los Yossys que Mario va a cantar en la canción de los Stayin' Alive. Sí, sí, Alberto. Ya lo sabemos. Nos lo ha dicho Mario. ¿De verdad? ¿Sí? Anda, ven y siéntate a verlo. Vale. ¡Damas y caballeros, Mario! ¡Adiós! 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 ¡Ese es alguien morado! ¡He de ponerme el traje! ¡Damas y caballeros! ¡Todo el mundo afuera! ¡Adiós! 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 ¡Batman! ¡Ayúdame! ¡Batman! ¡Así que sois odiosos! ¡Batgirl! ¡Batman! ¡Hola, querida! ¡Es CiberAlberto! ¡Flora! ¡Sal de ahí! ¡Corre, niña! ¡Corre, Flora! ¡No! ¡Que alguien te ayude! ¡No! ¡Va! ¡Flora! ¡Flora! ¡De las que se ayude salven! ¡Amba salgando! ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Ya me he rendido! ¡Uyuyuyuy! ¡No se mueva! ¡Ah! ¡No se mueva! ¡Ya! ¡Qué fuerte! ¡Oh! Lo siento, Cibber, pero esta vez me divierto con una chica. ¡Punker! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Punker! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Nos volveremos a vernos, Ciberalberto! ¡Aguanta, Batgirl! ¡Muy bien, Ciberalberto! ¡Es Ander! ¡Muy bien! ¡Gracias, Ciberalberto! ¡Me has salvado la vida! ¡No hay de qué! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Shhh! ¡Yo le amo! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Ya estoy en casa! ¡Bupi! ¿Qué has estado haciendo? ¡Ah! ¡Pues yo aquí limpiando la habitación! ¡Jugando con el ordenador! ¡Mmm! 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 ¡Y ya está! ¿Seguro? ¡Sí! No me estarás mintiendo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás mintiendo o no? ¡No! ¡No! ¡No miento! ¡No miento! ¡No miento! ¡No he mentido! ¡No he hecho nada! ¡No me he movido de aquí! ¡Sólo me he quedado y ya está! ¡Anda Alberto! ¡Ven conmigo que vamos a merendar! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.